No hemos coincidido nunca, o te me has cortado el... Ahí va, ahí va que hostia me ha metido el poli Caballero, las manos arriba Hola, buenas tardes, mantenimiento Mantenimiento, mantenimiento, lo que te diga yo, mantenimiento Si ves que te disparan, si Tú que eres un hombre de ley controlada Yo quiero adoptar el chiquillo este y quiero ponerlo en mi libro de familia ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil, ir a comisaría y solicitar el proceso de adopción Respira, hombre, respira Pues ya tenemos una cosa que hacer, vamos a la comisaría Señores que voy a adoptar Pero dame un segundo porque creo que tenían un poco de movida, ¿sabes? Estos dos que están aquí al fondo están esposados Olvídese por ahora, don Aurelio ¿No le interesa un chiquito? ¿Para qué le quitan los chiquillos? Buenas Don Aurelio Ya estoy aquí Vamos a ver Mira qué guapo va este hombre Pero Paco, te has quedado calvo, ¿tú también? Estoy probando la nueva skin Dígame, don Aurelio Vamos a ver Mire usted Yo quería escribir en el libro de familia a mi hijo Y vosotros, estoy aquí roleando Lo vamos a adoptar Así que quiero que lleve Ahora se va a llamar Barito Salty, coño Lo van a adoptar usted, don Aurelio Y Encarnación, ¿no? Lo van a adoptar Ahí te lo van a dejar Venga, si usted paga, don Aurelio Necesito su documentación Tanto la suya como la de su mujer, ¿de acuerdo? Mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo es que estás quemando la cabra, María? Pues cógela, eres tú Ay, va a mí Que sí, coño, cógela Que no te muerde Sin miedo ¿Te ha mordido? De acuerdo, don Aurelio Ahora, el de su mujer ¿Te ha mordido, José? Doña Encarnación, por aquí ¿Que ya estoy en solo? Esa, esa, esa pasión ¡Hala, que me jodas! Que si, venga, hasta luego Hasta luego, que si, que te quiero también Vale, ya está A ver No, no Yo no, bien Te esperan por hasta que acaben Vale, de acuerdo, Encarnación Voy a coger el impreso de adopción De acuerdo, de despacho del comisario Y vengo Vale, gracias, Paco ¡Alvarito, mi alma! ¿Pues estás contento o no? Te voy a regalar un millón de dólares Solo por ese mismo Vale, aquí traigo el impreso A ver, el adoptado A ver, el adoptado que venga conmigo Contra, Marito, mi alma Te llama el señor agente Claro que sí, coño Venga, usted aquí conmigo Vale, permítame su DNI, por favor Vale, venga por aquí Señor Álvaro Vero, mi alma No te quedamos Necesito que me firme aquí Me gustaría pedirte algo muy importante Perfecto Ahora la de sus futuros padres Y habremos acabado Encarnación, por aquí, por favor Ahora te lo voy a contar Ahora me voy a bautizar mi... Ahí mismo puede firmar usted Vale, Marito, y te lo cuento, vale Listo Perfecto Ahora la de su marido Don Aurelio, por favor Venga usted conmigo Dígame, papo Necesito su última firma Para dar por hecho El proceso de adopción Aquí, por favor Creo que sí, coño ¿Dónde hay que firma? ¿Sí? Pues ya está Pues don Aurelio, enhorabuena Han adoptado ustedes legalmente a su hijo Muy bien Y a partir de ahora Se llamará Álvaro Sánchez Sánchez ¿De acuerdo? De acuerdo Una cosilla Ahora vamos a ir a bautizarlo formalmente Y si quiere usted venir Que después vamos a hacer un comité Si quiere venir, está invitado Vale Mándame un mensaje Si no estoy movilado Con mucho gusto iré Don Aurelio Carnita Tú tienes el número de teléfono Del señor Paco, ¿verdad? ¿De quién, Aurelio? Que no escucho Del señor Paco Tú tienes el teléfono del señor Paco, ¿no? No, pero si Paco me lo da Lo anoto enseguida Sí, claro Apunte 947 Calvo viejo 0606 0606 Seguro que sí Es más, coño, mira Vamos a ir A los viñedos A las casas ¿Dónde están los viñedos? Sí A disfrutarlo Y a celebrarlo Hombre, que lo merece Gracias Paco A mi alma Que vaya bien Un placer Nada, encarna Para eso estamos Al de la ciudad Creo que el de la ciudad Es el primero Vale, vale Páralo, páralo No, no, no No baje, no baje No baje No baje Coño, Tony Tengo un 10-3 Percibo un coche rojo Me ha sacado el dedo Estaba en el robo Lo ha cancelado Pero lo voy a parar igualmente Para el vehículo, caballero Acabo de ver uno rápido Para el vehículo, caballero No se lo digo más veces Vale Para el puto vehículo Lo estoy persiguiendo Acaba de salir otra vez la marca Tiene un lag de la hostia, loco Va pegando salto ¿Dónde estáis? Me han dado ubicación Eh, yo estoy con el coche Estoy solo Está por la casa de Michael Está por la casa de Michael Sí, sí, está por la casa de Michael Sí, señor Está bajando por la izquierda No sé dónde Dónde he ido Vale, va a parar la tienda Va a parar la tienda ¿Dónde estás? Está por los apartamentos caros Quiere ir acá Vale, vale Ahora vamos Es un deportido Deportido Coño, putotase Buen camino Corre, 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 corre Tengo uno Lo he quedado, tío Joder, que he fallado Vale, vale Yo estoy siguiendo al azul Te tengo, cabrón Te vienes conmigo Eh, informo, necesito un coche patrulla He detenido al azul Ve, te mando posición Parece que pone poseído a un poseído Perdón ¿Ha dicho usted algo, caballero? Es el Jimmy, es el Jimmy No, hombre Pues ya me dirá usted Vamos los tres ahí Esa pregunta me parece hasta insultante, caballero Ah, ¿no ha hecho nada usted? ¿Usted respeta mucho la ley? ¿Después de intentar robar un banco, darse la fuga Le he parado tres veces ¿Y respeto a usted la ley? ¿En serio? ¿Me vas a hacer rodear esta mierda? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿En serio, verdad? Y a mí me da igual A mí eso me da igual, caballero Vale, tengo uno Tengo el cuidado Somos seis policías ¿Vale, no me tío ahí a la puerta? Tengo una vuelta Tengo el cuidado con el techo, señores Mira, a nuestra derecha Hay un cilindro con techo No sé si alguien está ahí No, a ver Como vea al final Sí que secuestré a uno, ¿eh? Te lo dije Y eso es verdad Lo que digo Ya está usted a un minuto de perder Escúchame, hemos estado en la puerta principal Y no ves para entrar aquí Coño, no es culpa nuestra Que sí, que sale Es muy bonita Pero no ves para entrar por aquí Pues por ahí no hemos entrado Fíjate tú Ya lo sé para la próxima Y la mitad de vida Bueno Negociamos ya los términos Quiero ver al rein Estoy hablando con el tío Ok, ok Bien Puedo bajar las manos Se me cansan Vale Espérate, me está hablando Dice que tiene un rein Trato ¿Y algo de bebida? Tú, Seth, por aquí Dímela por aquí ¿Algo de bebida? Tenemos Tres opciones Y vamos ahí al grano Dime La primera 300.000 dólares Por la vida del rey Ni más Opción Vale, voy a comunicarlo por radio Opción número uno 300.000 por el rey Sigue, sigue, sigue Callaros, callaros, callaros Es Seis Carabinas especiales De esa guapa Que tenéis la poli Con 2.000 balas Vale Voy a comentarlo Lo mismo que la última vez 10 carabinas Nos metemos con nuestros colegas Vale, te sales un momento Te sales un momento Cuando termines de negociar Te sales un momento 10 segundos, 20 Vamos a rolear bien, ¿vale? Le vamos a dar 20 segundos Para que tú y yo nos vayamos Le ofreces 100.000 El único que tiene Es de mis pagas Son 10.000 Vale, tengo que comunicarlo A mi superior Dame un segundo Le damos al rey en suelto Y acto seguido entramos, ¿vale? Entonces le digo Que podemos ofrecerle 100.000 por el tren Sí, pero no Primero sal Vale, voy a hablar con mi superior Creo que está ahí fuera, ¿vale? Ahora vengo Por mí bien, ¿eh? Por mí bien No se ponga nervioso Suelta el rehén Y acto seguido Hacemos una redada Y ha tomado por culo Vale, chicos Estoy aquí fuera Voy para donde estaba Vale, si tú gana tiempo Gana tiempo Dile que vas a hablar con esto Y fuera Hola, compi ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos retiramos o qué? No, no, de momento esperará Y que me va a negociar Voy a hablar un momento con esto ¿Ves? A ver, estaba hablando con mi hermana A mí me gusta un tío por delante Dicen, ¿qué? He hablado con mi superior Y me ha dicho que 300.000 Nos resulta imposible Como están las arcas de la ciudad Y que le podemos ofrecer 100.000 ¿Qué es? Vosotros lleváis 100.000 Nosotros nos llevamos el rehén Y todos felices ¿Y quién me asegura Que yo trinco estos 100.000 Y después hay un tiroteo? ¿Dónde un traje como you? No conozco los trajes ahora Eso no te lo puedo asegurar Los 100.000 te los va a llevar al menos Si el traje es diferente Vale, vale, vale Me parece muy bien A mi casa es que voy contigo Lo máximo que puedo bajar Por un civil Por la vida de ese hombre Es 250 Déjame comunicarlo Eh, fisura, 250 A mí esta gente está hecha polvo Los negros tienen mucha boca 250, díten 250 Que... Tú le dijiste 100, ¿no? Sí Y me ha dicho que eso es una burrada Que eso es una mierda Un segundo, por favor 250 Te pregunto Primero quieres ver el rehén Ver al rehén y mira a ver quién es Vale Mi comisario está hablando Con el alcalde de la ciudad Y... Pero antes nos pide ver al rehén Tal cual La vida del chino Para nosotros vale 150 Que son unos delincuentes Y ya está Que quieres ver al rehén ¿Qué lo quieres ver tú? Sí Con que lo vea yo es suficiente Y chicos No nos lo retiramos Eh... ¿Quién estaba en comisaría? Era... Eh... Ya no había ni helicóptero ni nada Vale, porque podéis traer un helicóptero En el momento que eso hacemos la redada De tirón Vale No hay de tiempo ni a dejar el dinero, ¿vale? Salimos Fisura, han dicho que nada de helicóptero antes, ¿eh? En el tirón entramos, ¿vale? Han dicho que nada de helicóptero Nada de helicóptero ¿Ella el rehén? ¿Ahora? Ahora no Pero dentro de cinco minutos, sí Ah, bueno, sí salía, sí También nos salió, sí Nos salimos Hacemos como si nos retiramos Y acto seguido volvemos a toda hostia, ¿vale, chicos? Vale, levantadlo con cuidado Yo estoy con kamikaze aquí cubriendo la puerta, ¿de acuerdo? Sí, que me... Rolean, nos disparamos Sí, voy, voy, voy Perdón Nos disparamos el tirón Se les dice... Eh... Chicos, esto es una redada Salir todos con las manos en alto O disparamos Y ya está Estoy subiendo, ¿vale? No sé por qué Creo que si antes de que hables la frase Que nos van a... No, no te creas, ¿eh? Estas últimas han estado muy bien No se lo van a esperar, ¿eh? Ah, gente Eh, pues no sé nada Pero me salen cinco flechas ¿Dónde estoy yo? Entenderá usted que le tengo que cachear, ¿verdad? ¿Cinco flechas? Por supuesto Vas a ver que llevo un arma Como usted comprenderá Sí, sí Pero escucha, en cuanto veo a un negro Le pego un tiro, ¿qué hago? No, ahora no Bueno, pues si me la tienes que quitar Quitamela Ok, ok Ahora estoy aquí cubriendo una puerta Ahora si llegamos a la negociación Y afectan los 150.000 Cuando vea este el REN Eh... No hacemos nada Nos vamos Me han quitado el arma, ¿vale? Hostia ¿Qué? Hombre, por favor Porque no me va a dejar entrar con un arma Tú qué crees Eh, callaros Es un tío con un disfraz vestido de Navidad Caballero, ¿se encuentra usted bien? No puedo verla desde tan lejos Acércamelo, quiero hablar con él Si me lo puede acercar Que quiero verlo de cerca Necesito ver cómo está ¿Quieres acercarte a él? A ver cómo está A preguntarle y demás Me acerco Me acerco Venga, venga usted para acá Necesito saber que está bien, caballero Si no, no puedo hacer nada más Abre con él Abre con él Acérquese, caballero Estoy bien, estoy bien Me dice que está bien Me dice que está bien Pero no me dejan acercarme Para ver el aire Vale, a ver, caballero ¿Ha sufrido algún daño, caballero? Eh, 3-8-4 3-8-4 3-8-4 Sí ¿Le han hecho algo? ¿Le han pegado? Vale, vale, caballero No se preocupe Todo esto saldrá bien ¿De acuerdo? No le hagan nada, eh Todo esto saldrá bien Bueno, me voy para afuera No se preocupe, caballero Todo saldrá bien ¿De acuerdo? Voy para afuera Eh, 3-8-4 No sé quién es Vale, ya está Vamos fuera ¿Está bien, poli? Sí, está bien Ah, pero espérate aquí Espérate aquí Ah, vale, vale Bueno Habla por la radio Eh, no puedo hablar No hay cobertura No hay cobertura aquí, eh ¿Qué? Que no hay cobertura aquí dentro del edificio Vale, pues sal por fuera Vale Sal por fuera ¿Lo estáis viendo, no? El mensaje Eh, vale El rehén estaba perfectamente Vale Ahora, ¿qué hago? Cuéntame ¿Qué dicen tus jefes? Estoy hablando con ellos por radio Hola Pues no sé, fisura A ver, ¿qué ha pasado? Eh, que el rehén está perfectamente El aire es el de... Vale, sí No, es un... Es un MS, eh Vale, pues que... Pues que hago Nada, que... ¿Qué hay, poli? Eh... Sí, un segundo Eh, caballero 200.000 es la última oferta de la policía No hay tanto dinero en las arcas públicas ahora mismo Para... Para esa cantidad Estoy dentro, ¿vale? Me van a dar el rehén Espérate aquí Vale, vale, yo espero Las armas, eh Que no se te olvide No me las quiere dar ¿Qué no las quiere dar? No Pues no hay dinero Dile que no hay dinero Pero eso lo distes No, no le das dinero Pero me ha dicho que no entraba dentro del trato ¿Cómo que no entraba dentro del trato? Las armas se las he quitado Para ir a ver el rehén Ahí el dinero Ya había explicado yo Eh, caballero Párate aquí Párate aquí Me ha dicho mi superior Que el arma Eh, me la has incautado Solo para ver al rehén Me la deberías devolver Además se lo dices Que en un secuestro La... Se lo dices Si te dicen que no Fuera de rol En un secuestro aquí Lo que se basa En lo que habéis hecho Es un secuestro No un robo A mí me habéis pedido las armas Para que salga la puerta, hermano Compi Ponle las armas además Eh, la arma me la tienes que dar Eso no entraba parte del trato No, esto No es cuestión de trato Es cuestión de norma Te lo digo por unas mismas ¿Vale? Y el taser, por favor Espera, espera, espera un momento Eh, llamo un momento a un cajero Por favor Ahora dame la pasta Le voy a dar el dinero, ¿de acuerdo? Te has devuelto las armas, ¿no? Si Los 200.000, caballero Venga, sal Sal Venga, sal Tira Agente Agente, sin tiroteo Sin tiroteo Tengo yo un coche aquí para llevar al ren Muy bien, agente Ahí va No es por el ren Corra, corra Es que no puedo saltar No puedo saltar Vale, estoy saliendo al ren No, pero lo tenemos para acá Cubrirme, cubrirme, cubrirme Cubrirme ahí a Poseidón Sí, sí ¿Me lo habéis dejado ahí solo? No, está este... ¿Dónde hay que ir? Más que menos Estamos saliendo por la principal del edificio este ¿Por delante? Vengase para acá, vengase para acá Vengase para acá Estoy saliendo para atrás Estoy saliendo para afuera Estoy saliendo para afuera Vale, vale, pues entonces nada Venga, vamos, chicos Muchas gracias, señor argentino Venga para acá Estamos fuera del edificio ahora mismo Vale, vale, nosotros salimos Te has montado No, no me hizo la animación Suba el coche, le llevaré a comisaría Vale, estamos fuera Tenemos un coche aquí patrullo que había ¿Estáis saliendo? Sí, estamos aquí, estamos aquí Ya te digo, ya Necesitamos que recuerde ¿Dónde lo han secuestrado? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Los coches? ¿Todos? Fui... A mí Eran... Unos cuantos negros Ahora no sé el número Pero a lo mejor eran cinco O cuatro personas Apunta a gente Siga, siga Y... Pues eso Me han venido amablemente Me han llevado a la fábrica esa Donde han venido ustedes Y pues eso Me han raptado Me han dicho Pues eso Que me raptaban Que no pasaba nada Que iba a estar todo bien Y eso Y eso Y los coches Pues... No sé si serían dos Y no han venido ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido el secuestro exactamente? En la fábrica esa ¿Y qué hacía usted en la fábrica, caballero? Pues que me han llevado ahí Ah, pues... Vale Se ha subido al coche voluntariamente, ¿no? Sí Me han dicho Sube, sube Y yo venga Va y subo Me he subido Tengamos cuidado con esas cosas, caballero Y pues eso Estando en la fábrica Ha empezado a venir negro A me salvar Y digo Hostia Es como raro Me han dicho Te secuestramos Vale, venga ¿Ve usted a esta gente de aquí? El que está con el blog Ponte el blog Este hombre es un experto en retratos robots, ¿de acuerdo? Dígale la descripción de los individuos que le han secuestrado, ¿de acuerdo? ¿Es este nuestro hombre? Oye, a mí Y no lo veo bien ¿Te falta algún detalle? Bueno, pero que mierda Mierda, es de los chinos, vamos Pero no te metas que bien Porque es Que soy pobre, hombre Te dibujo muy bien